¿Por qué estoy feliz? Pues porque mi papá se gradúa. Buenas tardes, soy Jason, soy de Pocora y soy bachiller. Soy Isabel, soy de Liberia y soy bachiller. Soy Katia Godínez, soy de San Miguel de Sarapiquí y soy bachiller. Soy Anel Botezuma, vengo de la cazón, del territorio indígena y vengo a graduarme. Mi nombre es Edithina Espinoz Andrales, vengo del territorio indígena de la cazón y vengo a graduarme de bachillerato. Hola, mi nombre es Keylor Porras Hernández, ya soy bachiller gracias a este programa. Tenía 15 años aproximadamente de no obtener mi título. Ahora que ya obtengo mi título en bachillerato en educación, pues voy a optar por mejores puestos y ya voy pensando en obtener una carrera universitaria. ¡No los oigo bachilleres! Nosotros, al igual que ustedes, lo que queremos es que tengan un título de valor. Este es el momento, esta es su oportunidad de terminar lo que hasta ahora no había podido terminar. Ahora sí hay un camino allanado y claro para que usted llegue ahí. Cuando se quiere, se puede. Hoy, 5.000 costarricenses terminan sus estudios secundarios gracias al programa de bachillerato para la empleabilidad y el emprendimiento. Estas son personas que tenían pendiente una o más pruebas de bachillerato en educación media, pero ahora, gracias a esta iniciativa, lo lograron. Mi nombre es Silvia Calderón Mora, soy mamá, abuela y ahora soy bachillera. Tuve una ayuda muy importante, fue mi nieta. Ella me ayudó mucho en la parte digital. Ahora con este título se cierra un ciclo y se abren muchas puertas que por muchos años, casi 30 años, estuvieron cerradas. Este mes, otras 10.000 personas iniciarán el segundo grupo y en mayo se matriculará un tercer grupo. Este programa es una gran oportunidad para 48.000 personas que se encuentran en estas condiciones y esperamos que al terminar este gobierno, por lo menos 25.000 personas hayan logrado obtener su bachillerato para insertarse en forma exitosa en el mercado laboral. Estamos saldando una deuda histórica con esta población porque no queremos que la falta de este requisito frene su crecimiento personal y laboral. Los invitamos a todos a inscribirse y seguir luchando por sus sueños. Hoy tenemos 5.000 graduados que nos dan testimonio de que sí se puede. ¿Cuántos de ustedes se ganaron el poder decir soy bachiller? Hoy estamos aquí porque ustedes representan la promesa que nos hicimos los costarricenses por generaciones. No me regalen nada, dicen ustedes. Denme la oportunidad. Debe ser el país de las oportunidades para todos, todo el tiempo. Gracias a la mística, a la paciencia, al esfuerzo, al no aflojar de todos y cada uno de los 5.000 de ustedes. ¿A cuál de ustedes les regalaron hoy algo? A nadie. No los oigo. A nadie. Lo que había que hacer era simplemente darle la oportunidad que se les negó por generaciones. Tenemos la UNED, hay tecnología, hay internet. Ese fue el sueño con el que este humilde servidor de ustedes y cada uno de los ministros, presidentes, ejecutivos. Ese fue nuestro sueño cuando decidimos entrar al servicio público. Al servicio público, al servicio público, a servir. Ustedes son los que quieren controlar su futuro. A ver, gabinete, pónganse de pie en honor ante esta gente. Ustedes sí me representan, compatriotas. Me siento orgulloso de mi patria, del pueblo que sí trabaja, pero ante todo bachilleres, me siento orgulloso de ser su compatriota y de servirles como Dios manda. Hola, mi nombre es Gina, soy de Coronado, vengo con mi esposo y hoy es mi graduación. Estoy feliz porque vine a San José a la graduación de mi mamá. Hola, mi nombre es José Mario, vengo de San Paravos y me vengo a graduar, gracias a Dios. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.